Este año va a tener 300 productos, 100 más que el año pasado. Son precios congelados hasta el próximo mes de abril. Esta oferta estará disponible en Rocha, en Maldonado y en Atlántida. Y bueno, vamos a ver cómo se va a implementar y qué expectativas tienen de los veraneantes uruguayos, pero sobre todo de los argentinos con las medidas que están teniendo en su país. Nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con Daniel Fernández, gerente de Cambado. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buen día. Una pequeña aclaración. Daniel Fernández es de Cambado, yo soy Daniel Menéndez de la Asociación de Supermercados. Bien, fue una duda que teníamos hoy de mañana, tal cual. Nos parecía que era Daniel Menéndez, perfecto. Bien, más allá de todo este tema, ¿cuál es la expectativa que tienen con esta canasta turística que se agregaron 100 productos más? Bueno, la expectativa es la de todos los años, tratar de colaborar con el gobierno, con el Estado, en la medida de que los privados podemos dar una solución, una mano a los turistas que vienen a pasar la temporada Punta del Este, Atlántida, Guadarrotcha, poniéndonos un poco a tono con los precios que sabemos que estamos comparándonos con los vecinos un poco más caros y quizás con esto, más las medidas de exoneración de IVA en restaurantes y de exoneración de IVA en hotelería, tratar de animar un poco a los turistas para que puedan venir y hacerles más barata la estadía. Daniel, ¿cuál es la importancia de incluir productos que no sean solo los de la canasta básica? Productos también que se podrían considerar un poco caros, como puede ser el champán, el salmón. Bueno, porque básicamente es una canasta turística. O sea, se trata de analizar qué es lo que un turista cuando está de vacaciones consume y eso es lo que tratamos de darle a mejor precio. En la medida en que se han aumentado, pensando en el consumidor y en el turista justamente, ¿no se pensó también en ampliar la franja de supermercados en toda la franja turística? No digo no solo a nivel país, sino por lo menos desde Colonia hasta Rocha. Bueno, hasta Rocha llega. Bueno, no, digo, pero de un extremo al otro, ¿no? Exacto. No, simplemente porque no tenemos socios en la zona de Colonia. Esto es una aplicación de la Asociación de Supermercados con sus socios. Y en Colonia hoy no tenemos ningún socio que quiera... O sea, esto es libre, pero la asociación se lo planteó al Ministerio como asociación. Y tenemos operaciones desde Atlántida, o sea, de Montevideo hasta Rocha. Esto aplica de Atlántida a Rocha. O sea, en Colonia no hay ningún socio que pueda adherirse a esta canasta. ¿Y en el litoral tampoco? En el litoral tampoco. De todas formas, el litoral oeste, y entenderá que Rocha, la canasta influye muy poco porque la gente se va a consumir tanto a Argentina como a Brasil, ¿no? Es mucho más barato. ¿Y la canasta de precios congelados mueve la aguja del turismo interno, por ejemplo? La canasta sola no mueve la aguja del turismo interno. La canasta es una variable más para manejar conjuntamente con otras acciones que el Ministerio ha tomado. Y los privados, por ejemplo, la exoneración de IVA en restaurantes, en la hotelería, en el alquiler. Digamos que nosotros estamos muy caros con referencia a los países vecinos. Son el doble de caro que Brasil y casi tanto como Argentina. Esto quizás sea un mimo, pero sumado a las ganas que tienen ellos de venir a verañar a Punta del Este o a Atlántida o a Rocha porque les encanta. Pero es un mimo, no es determinante la canasta turística. Antes de que se comenzara con este congelamiento de precios o la generación de esta canasta, si querés para hacerlo más concretamente la afirmación, ¿ustedes tenían conciencia de que socios de ustedes remarcaban en forma excesiva los precios justamente para determinados momentos de la temporada, como pueden ser los primeros 15 días de enero, por ejemplo, o finales de diciembre y principios de enero? Mire, los remarques excesivos yo no los tengo. Mire, las estadísticas del Ministerio de Economía más o menos manejan entre un 6 y un 10% promedio promedio en todas las temporadas, no solo en esta. Pero sí sucede, básicamente por una razón muy clara, los comercios están abiertos de marzo a diciembre, pierden dinero. Y es la oportunidad, la temporada de verano, que cada vez es más corta, de mejorar su performance para amortizar la inversión. Es muy complicado para un comercio que no cierra, que está abierto todo el año, mantenerse en esta situación. Por eso es que a veces en verano uno no dice que suben los precios. Estos son los precios realmente que hay que tener para sostener los costos en un lugar turístico. Simplemente que cuando llega marzo se bajan porque como no hay consumo, bueno, es una forma de incentivarlo. Pero no son excesivos, estamos hablando de, dicho por el Ministerio de Economía, entre promedio 10%. Daniel, ¿y esta canasta turística de alguna manera no perjudica esos comercios afrales que tienen que remarcar un poquito más para poder subsistir después todo el año con la temporada, con lo que puedan hacer en la temporada? No, la canasta turística no perjudica, yo creo que ayuda. Y le reitero, es un tema muy más psicológico, es demostrarle a los turistas que hay un paquete de medidas que el gobierno uruguayo y los empresarios privados aportan para poder mitigar un poco las diferencias de precios que hay con sus países. Pero yo creo que es una gran ayuda, es un aporte y creo que es muy valorado por el Ministerio. ¿Se cuantificó cuánto se resigna por hacer esta canasta, por congelar esos precios? Es decir, usted recién decía que justamente se aprovechaban estos meses para tratar de recuperar parte de lo que se ha perdido en el resto del año. Ahora que eso no va a suceder, ¿ustedes tienen cuantificado cuánto se está resignando de eso? No, no se cuantifica y aparte estamos hablando de 300 productos en un submercado que tiene 20.000 ítems. O sea que esto simplemente es aquellos productos que el turista puede, si quiere manejarse con eso para subsistir, lo puede hacer. Pero hay 20.000 ítems. O sea que no es que hay una resignación muy grande, simplemente que hay un aporte. Y ese aporte no lo cuantificamos. Lo que sí habíamos cuantificado, por ejemplo, fue la solicitud de resignación, de exoneración de IVA a las roticerías, pero no en este caso a la canasta. Bien. ¿Qué pasa con respecto a Montevideo, los precios del este? ¿Qué porcentaje más tienen? Mire, yo diría que en promedio debe ser no más de un 6%, 8%, depende del producto, pero no es tanta la diferencia, simplemente que bueno, a veces un producto a veces puede estar como el año pasado, había un producto mal marcado y recorría las redes sociales como que era un remarque gigantesco y en realidad era un error de marcaje, pero hay comercios que no suben sus precios, que son comercios de Maldonado, que tienen venta todo el año y venta pareja, entonces yo diría que en promedio no debe llegar al 6%, 7%. Daniel, ¿has recibido preocupación por parte de los miembros de la asociación que están en centros turísticos por la baja temporada que se prevé por estas horas? Bueno, nosotros habíamos estimado que este año, esta temporada podía ser un 15% menor en facturación que la del año pasado, por eso fuimos a solicitarle una reunión a la Ministra en septiembre para manejar posibilidades más allá de la canasta porque consideramos que eso quizás no era suficiente, eso estamos hablando de previ incluso al impuesto al 30% esto que planteaban era mucho antes de esto que sucedió la semana pasada. Exacto, sucede que hay variables que nosotros no podemos manejar, las políticas macroeconómicas de los países vecinos no las podemos manejar, el clima no lo podemos manejar, lo que sí podemos manejar son este tipo de medidas como la canasta, como exoneraciones de IVA, como algunas promociones para poder mitigar el efecto negativo de la diferencia de precios. Por otro lado tenemos las playas y tenemos el sol por lo menos cuando sale y eso no lo tienen los países vecinos o lo tiene Brasil pero hay que hacer más kilómetros. Entonces es una mezcla, nosotros estamos preocupados porque la situación no es buena pero en fin hemos tenido temporadas muy buenas como las 2016-2017 ahora están tocando algunas temporadas malas bueno, la esperanza es mantenerse abierto tratar de trabajar lo mejor posible digamos que la primer quincena de enero o desde esta fecha desde hoy hasta la primer quincena realmente la temporada más fuerte es cuanto más se trabaja nos preocupa un poco más qué podría pasar a partir del 10, 12, 15 de enero en adelante que creo que la temporada se va a cortar mucho ahí y de mano los brasileños todos sabemos que se van ¿no? Claro, ahí va por eso porque sobre todo en estos días viene el más brasileño que argentinos en el sentido de que la temporada de los brasileños es más o menos hasta el 6 de enero o hasta el 10 como mucho los argentinos en general pueden estar llegando en distintos momentos hay que ver cómo incide el tema del paquete último que se votó en Argentina a ver cuánto retrae la llegada de argentinos pero bueno es verdad que en estos 15 días o 20 días de aquí al 6 de enero es el momento clave Sí, yo creo que sí incluso bueno cuando se empezó a manejar en Argentina la posibilidad de incrementar un 30% el costo de los dólares por gastos en el exterior muchos argentinos se adelantaron compraron paquetes con tiempo para que les llegue la tarjeta en tiempo y forma pero son paquetes para utilizar ahora ayer creo que venía mucha gente de Buenos Aires estaba viendo movimiento en los puentes en los barcos la gente que se adelantó para evitar el 30% yo creo que el problema va a venir ahora a partir del 10 de enero o 12 de enero ahí se va a ver realmente la temporada cómo va a tirar y esta merma de facturación del 15% que está estimada podría significar el cierre de algún supermercado de algún miembro de la asociación yo no creo que no de ninguna manera los empresarios son empresarios y ellos son digamos personas que apuestan a tener los comercios abiertos y a trabajar en los meses que va mal va mal pero tratan de tomar carrera para los meses que vengan bien siempre está la expectativa que si esta temporada es mala la que viene sea mejor nosotros no podemos manejar temporadas más largas porque lamentablemente Punta del Este o La Costa son digamos balnearios para la gente que quiere tomar sol en esa temporada no tenemos un turismo de marzo a diciembre pero bueno en fin esperaremos que el año que viene la situación mejore bien Daniel Menéndez de la Asociación de Supermercados del Uruguay muchísimas gracias por este móvil un placer hasta luego buena jornada bien estamos en que hora gracias Gracias.